La alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acudió ayer tarde a la sede de la Asociación de Viudas Lucifer y Fanon, invitado por las integrantes del colectivo tras los trabajos de mejora que se han llevado a cabo en las dependencias cedidas por el Ayuntamiento o la entidad para su uso. Las instalaciones situadas en el Callejón de la Cigarrera presentaban especialmente problemas de humedades. Además, se han llevado a cabo diversas mejoras que permiten una mejor utilización de esta sede. Las representantes de la asociación agradecieron al alcalde su apoyo, ya que las dependencias de la Cigarrera son indispensables para que las integrantes de la entidad puedan llevar a cabo sus actividades de carácter cultural, lúdico y solidario. Víctor Mora, por su parte, las felicitó y las invitó a seguir colaborando con la ciudad como hasta ahora, agradeciéndoles la labor que realizan para mejorar la integración social de las personas que integran el colectivo. Gracias. 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 Gracias.